¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don Pepito! Es lo que se imagina Escúchame Siempre tan contento y congelado Apuesto que los recuerda Canto, aprendió, se divirtió En resumen, llegó la nostalgia Eran esos programas que veíamos cuando éramos niños O quizás hasta un poco más grandes Podrán pasar años y décadas Pero siempre están en nuestro corazón Programas de alguno que otro dibujo animado Que marcó esa hermosa etapa de nuestras vidas Así que llame a sus hijos de inmediato Para que le cuente cómo se entretenía Cuando éramos chicos ¿Cuántas veces no le cantaron esta canción en el jardín? Este inolvidable pequeño personaje Que estaba en una caja Nos enseñaba hábitos y valores Con entretenidas melodías Tengo poder para tener Esos amigos que quiero Apareció en la TV en 1968 Pero fue tres años después Que debutó en TVN En esa época junto al tío Valentín Hola amiguito Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Mira, bastante bien hoy ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Por qué? Porque estamos totalmente solos Fíjate No solo tú y yo Sino que todos los amiguitos Y las amiguitas también Los papás, la mamá, los tíos, las tías Los abuelitos, las abuelitas Deben preocuparse de eso De nuestros árboles Luego, en 1991 Regresó Esta vez con el recordado Tío Pepe Está bien amigo Pepe Usted me espera un ratito nada más No, pero trata de venir pronto ya Nos enseñó a mucho más Que entretenernos Porque aprendimos a dibujar Y entender el mundo Que nos rodeaba Sin duda Un ícono de la televisión infantil Local Y me pisó Junto con la televisión a color Llegó la tía Patricia Y su cafetera voladora Quiero decirte Que la línea de tu mano Indica Que aquí En esta punta Tía Patricia Se termina la mano Imagínate Un buzón Piensa ahora Que los correos Casi no existen Yo era un buzón preguntón Que cantaba Y que respondía preguntas Tenemos un amigo Se llama preguntón Escribe las cartitas De ahorita Concepción Amigos La arena La verdad es que era un programa Sumamente sano Y yo lo veo ahora Ciertamente no sería un programa Para los acordes Hoy día A cómo se mueven los niños Claro Más que nada Ser niño Era un tanto diferente En esa época Recuerda que varios Se divertían también Capítulo a capítulo Con el show De Conejito TV Hoy día es un día Muy especial Conejito Porque tenemos 30 invitados O sea Tenemos dos tortas Gabriela Velasco Fue un ícono De la TV Por esos años Era inevitable No quererla Para muchos Una mujer Que marcó un estilo A la hora De figuras femeninas En la TV ¡Tochita! ¡Bravo, Tochita! Mira que está linda Con anteojos Buenas noches Damos cuerda a la vitrola Y lo hacemos bien rápido ¡Hola, Don Pepito! Otro emblema De la pantalla chica Fueron Somos los mochicheros Y señor Nos gusta meter mochiche Que es mejor La tía Pucherito Y el tío Memo Rompieron un poco El esquema De lo que era un show Para niños en ese tiempo Haciendo eso Justamente Un show Eso que se escuche fuerte En toda la casa Chicos Arriba las manos Llevando el ritmo ¡Hola, hola, 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 hola! El espectáculo Incluía canciones Concursos Y bueno El público Quien siempre se llevaba Alguno que otro premio Los concursos Eran con mucha producción Una escenografía Muy importante Y que la íbamos cambiando Cada seis meses Y yo creo que hicimos Buena química Con los niños Los personajes Que estábamos en el programa Yo creo Eso fue bonito Ya va a comenzar Lo fenomenal Cosas que te van a encantar Te van a encantar Septiembre de 1984 Y en Valparaíso Nació este programa Comandado por el actor Roberto Nicolini Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip la revista hoy, donde Patricio dice de cómo el Pipiripao tiene más rating que 60 minutos de la época. Cómo la Pucherito, el Fantami y Roberto Nicolini tenían más rating que las noticias en ese momento. ¡Uy! Se enojó el Auchito, ¿me lo diga? Se enojó el Auchito y se fue porque yo le dije que podía parecer un gato. Imagínate. ¡Hala, chaval! ¡Otto Krauss! ¡Otto Krauss! ¡Número 3! ¡Bien! ¡Bien acertó! ¡Bien ganadora entonces! Sinceramente esas tardes estaban llenas de entretención, juegos y dibujos animados, porque gracias a Pipiripao veíamos... Si me buscas tú a mí Capitán futuro A Lulú le seguimos ¡Yo soy Gima! Ángel La niña de las flores Inscreta Cachureos Llegó la hora de entrar al club Y ese club inolvidable nació en 1983 se llamaba Cachureos pero luego le voy a contar por qué se llamaba así lo daban los domingos y su inicio fue mucho más educativo que lo musical que conocimos años después Estamos presentando Cachureos ¿Qué dice? El microscopio sirve para aumentar cualquier cantidad de veces los objetos Bueno, eso está bien Y en Canal 7 no me dan pelota Estuve dos años esperando Entonces un día el pollo Que amigo mío me dijo Oye, me dijo mañana tengo una comida con el gerente del canal y querís que le hable de tu programa Ya, pues le dije háblale Y le habló y resulta que me citaron en una reunión y me dijeron bueno, vamos a probar por ocho capítulos pero las platas tienen que ser frescas Yo no cachaba qué es lo que eran las platas frescas Eran platas que no estuvieran ya destinadas a auspicio en los canales que eran nuevos auspiciadores Bueno, conseguí un auspiciador Mi primer auspiciador fue Chicle 2 en 1 Y esos ocho capítulos marcaron tanta sintonía que terminamos en 15 o 17 años en la pantalla Pero para muchos su época de oro comenzó en 1990 La razón es Tenemos nuevos personajes nuevas secciones nuevos concursos nueva escenografía ¡El horrible epidemia! Salude, por favor Salude a los amiguitos que están en su casa ¡Los amo a todos! Oiga, pero yo a lo mejor los niños no lo van a querer ¿Era usted? ¿Por qué no? Porque yo me voy a guiar todo el año con ustedes El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perrito El baile del perrito Epidemia, Chester El conejo Wenceslao El gato Juanito Son parte de los personajes inolvidables Como también lo fueron sus canciones Caramba, caramba Ya viene el lunes Caramba, ya viene el lunes Y tengo fin Y tengo fin Y tengo fin Son tantas que para mí es difícil hacer un ranking con las mejores Pero alguna vez el propio tío Marcelo las escogió en un programa de nuestro canal Estábamos conversando mi vecina y yo y el pollo se cocinaba en el asador Hay una mosca que se cayó a la sopa hay una mosca que se puede ahogar ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! No te quiero ni decir Antes de terminar no puedo dejar de mencionar el programa que revolucionó la forma de jugar en televisión ¿Qué juego va a empezar? Televisión interactiva Es así de fácil solamente con las teclas de tu teléfono puede la gente en sus casas participar Debutó el 12 de junio de 1995 Lo daban después de los Power Rangers y su duración solo era de media hora Este juego es para expertos en skate Vamos Jorge Atención que empiezan unas piedras a aparecer en el camino Aprieta el número 4 Bien Y número 6 6, 6, 6 Claro como al comienzo pocos sabían cómo jugar varios famosos se atrevían con Ivette Vergara a participar en el programa Mira cómo estoy con Felipe Aló Un segundito por favor Max O sea no tengo ninguna posibilidad No, tiene Allá de Rumpit ¿Estás listo? Sí, pero me tienes que explicar los números ¿Qué habrá pasado exactamente para que Ivette no le hiciera caso a Huguito? Iba Vergara no fue eso sí la única compañera que estuvo junto a Hugo También lo fue Andrea Molina ¿Se acuerda? Huguito La verdad es que para mí este es un momento muy especial estoy muy contenta le doy gracias a Dios por todas las cosas que me ha brindado y por sobre todo por haberte conocido un beso grande te quiero Éxito de Sintonía llegó a durar una hora cientos de ganadores premios y hasta su música fue parte del fenómeno que finalizó en 1997 justo el día de Navidad así partió el querido y recordado Hugo para nunca más volver al igual que el resto de los programas que vimos a lo largo de esta nota pero hay más así que no se despegue de la pantalla porque en el buenos días a todos vamos a despertar ese espíritu infantil que está en su memoria y en su corazón